Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Patricio, sí, mucho tiempo. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va tu semana? Pues mi semana va bastante agitada, pero finalmente creo que muy bien. ¿Y cómo va tu semana? Bien, todo bien. Mucho trabajo, un poco cansado, pero hoy es jueves y ya casi es fin de semana. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pues yo el viernes voy a visitar a unos amigos y probablemente vamos a caminar, vamos a conversar y finalmente vamos a tomar un vino. Un vino, qué bueno. Perfecto. ¿Y tú qué vas a hacer el viernes? Bueno, el viernes voy a jugar al fútbol. ¿A qué hora? ¿A qué hora vas a jugar? A las ocho y media. Ocho de la noche. Coquitlam. Ah, un poco lejos, ¿eh? Sí, un poco lejos. ¿Tienes que conducir hasta Coquitlam? Sí, tengo que conducir hasta Coquitlam, sí. ¿Y no sientes frío? ¿Es de noche? Ah, no. Usualmente no tengo frío cuando juego al fútbol. No hay problema. Ok, porque estamos en invierno. Sí, es cierto. Pero no tengo frío, no hay problema. Luego el sábado con mi novia vamos a ir a pasear a Stanley Park y por la tarde voy a visitar a unos amigos, pero muy poco tiempo porque ellos van al cine. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer el sábado? Pues yo el sábado voy a salir con mi familia, con mi hermana y con su esposo. Vamos a ir a comer a algún restaurante. Ah, yo también. ¿Sí? Sí, tengo una reservación en un restaurante peruano a las siete de la tarde. Muy bien. Bueno, ¿tienes recomendación para, una recomendación para comer? Sí, primero que nada, la comida peruana es muy deliciosa. Sí. Entonces, como tú eres argentino, te va a gustar el lomo saltado. Perfecto, sí, me gusta mucho la carne. Muchas gracias por la recomendación. ¿Y el domingo? ¿Qué vas a hacer el domingo? Pues el domingo yo tengo trabajo pendiente. Necesito ir a la biblioteca para seguir trabajando. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer el domingo? El domingo voy a descansar. Voy a estar en casa, leer un poco y mirar televisión. Nada más. Muy bien, muy bien, perfecto. Uy, no tengo reloj. ¿Tú tienes reloj, Patricio? Sí, tengo reloj. ¿Qué hora es, por favor? Son las seis y media. Las seis y media. Yo a las siete tengo otra cita. Voy a tener que irme, Patricio. Ok, no hay problema. Un gusto de conversar contigo después de tiempo, Patricio. Un gusto también. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.